Que no importa lo que hiciste ayer, si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti, que perdono y olvido Que quiero intentarlo si aún no te he perdido Hay tantos momentos que quiero salvar Sé que dije cosas porque estaba herido Y que haberme ido no fue lo mejor